Si no van a explicar más que esto... Si me necesita alguna explicación de los fundamentos que nos llevaron, por cierto, a esta decisión. En primer lugar, esta fue, debo recordarle a los concejales que participaron, y a aquellos que a lo mejor simplemente escucharon, que nuestra propuesta en la campaña electoral fue, en primer lugar, generar puestos de trabajo para nuestra población, que era uno de los problemas más serios que teníamos, para lo cual creíamos que era necesario generar un parque industrial, radicando aquí empresas con actividades acordes a las características de nuestro pueblo, donde reconocíamos que era un pueblo fundamentalmente turístico, En segundo lugar, habíamos planteado, ante el requerimiento de muchísimos, pero muchísimos ciudadanos, vecinos, que nos decían que en la localidad de la Cumbre no había posibilidad de desarrollar planes de vivienda, porque no había lotes disponibles, ni siquiera estaban en venta, y los que estaban en venta estaban a un precio desmesurado, que para determinado sector de la población esto era imposible. Nosotros planteamos en aquella oportunidad, dado que además, en muchas ocasiones, el mismo municipio, el mismo ejecutivo municipal, le decía a la gente que usurpe los terrenos, nosotros decíamos que esta era una irregularidad, y que lo que había que hacer, en definitiva, era, habiendo tantos loteos realizados en los años 40 y 50, perteneciente a propietarios que seguramente ya habían fallecido, y que nunca se habían interesado por estos, y que sus herederos tampoco lo habían hecho, era expropiar, expropiar estos inmuebles, y ofrecerlos a la comunidad, aquellos que no tuvieran vivienda, no tuvieran inmuebles, ¿no es cierto?, para que se pudieran desarrollar allí, o a través de planes de vivienda, o a través de iniciativas privadas, ¿no es cierto?, tengan una vivienda digna. Por casualidad, justamente el gobierno de la provincia de Córdoba, ayer, no sé si lo miraron en el diario, yo entro en el acto de presentación, lleva adelante la misma iniciativa que planteamos nosotros. No tenemos la menor duda que tanto el gobierno nacional, como el gobierno provincial, en el futuro, a través del tiempo, van a conseguir, van a ofrecer financiamiento para planes de vivienda. Y estos planes de vivienda, lamentablemente, si no existe tierra disponible, con el título perfecto que le corresponde, ¿no es cierto?, en poder de los ciudadanos, difícilmente puedan desarrollarse estos planes de vivienda, porque es condición necesaria, como le puso ayer el gobernador, que los títulos existieran y que los lotes existieran en propiedad de aquellos que quieren desarrollar. Esto por un lado, y por el otro, ¿no es cierto?, está el tema de nuestro programa de erradicación industrial. Fundamentalmente, estos son... Perdón, quiero referirme a algo que dije en la última reunión que estuve presente aquí en el Consejo Deliberante, porque esto también es un dato de la realidad que ocurre, ¿no es cierto?, en nuestra población. Nosotros decíamos la vez pasada que la Municipalidad de Alcubre tiene 15.000 cuentas, 15.000 cuentas, o sea, 15.000 contribuyentes, 15.000 unidades, 15.000 lotes o 15.000 casas, como quieran tomarlo. Pero nada más pagan 4.000. Hay 11.000 que no pagan y no sabemos qué pasa, no sabemos quiénes son los propietarios. Y a través del tiempo, lo único que se ha generado es una industria de juicios. Tenemos en los tribunales de Coquín paralizados cerca de 10.000 juicios. Y vemos todos los días, cuando hemos sacado ahora un plan de facilidad de pago, que se presentan los contribuyentes con un recibo de pago donde han pagado nada más que los honorarios y la Municipalidad no cobró nada. ¿Hace cuántos años no hay una subasta en nuestra localidad? O sea, en definitiva, iniciamos juicios para que los abogados cobren honorarios y la Municipalidad no cobra nunca. Es más, nos encontramos también, lamentablemente, con juicios iniciados donde el abogado ha cobrado, además de los honorarios, los gastos, también cobró las tasas, pero tampoco entró la plata la Municipalidad. Nos han robado y nos han estafado. ¿Dónde fue? Nos han robado y nos han estafado. Nosotros no queremos industria de juicios, queremos darle una solución integral. Por otra parte, creemos, en primer lugar, que quienes adquieren estos inmuebles, seguramente si lo adquieren, van a empezar a pagar las tasas. Esta es parte de la solución de la cuantiosa deuda que el municipio tiene. Ustedes preguntaban, la vez pasada, ¿cómo van a solucionar? Y la única forma de solucionar es recaudando. Recaudando, otorgando a aquel que tenga voluntad de ser propietario y desarrolle la construcción de su vivienda, empiece a pagar la tasa municipal. Además de la venta muy económica, como la vamos a sacar, también va a generar recursos para el municipio. Y en tercer lugar, vamos a solucionar un problema social serio. El problema de vivienda de nuestra población. Estos son, doctor, vuestros fundamentales. Pero el problema es que es puntual. Esto no se puede hacer. Es inconstitucional o ilegal si se ahonda un poco más. Porque el artículo que mencionan ahí, del 8.102, el artículo 30, en el inciso 3, es muy clarito cuando habla de que se puede hacer expropiación, pero primero hay que calificar para la expropiación. Es decir, las expropiaciones son muy puntuales. Es con una utilidad pública. y esto es muy claro cuando lo dice si me permite dice esto es la parte de la ley orgánica, la parte ampliada, ¿no? Donde se explica. Que es precisamente lo que dice en el artículo 186 de la Constitución, es precisamente el mismo renglo en donde habla de las expropiaciones. En la expropiación estamos frente a una apropiación de un inmueble. En este caso, por parte del Estado local, sin consultar la misma con el propietario, para una finalidad común. Esta disposición por parte del municipio tiene que cumplir con determinados requisitos tales como declaración de utilidad pública. Y esto significa que la medida debe constar con una ordenanza municipal dictada por el Consejo Liberante en el cual se dispone la misma y se declare el destino para el cual será utilizado el bien expropiado. Hasta ahí venimos todos parecidos. Además, esa finalidad debe ser de fin público. Quiere decir que la utilidad debe ser para la sociedad, para los vecinos, no para un particular. Entonces, entramos ahí en una disociación con los argumentos también explicados en la ordenanza y nos damos con una contradicción porque evidentemente ustedes han votado una ordenanza de emergencia económica y para poder expropiar en terrenos que no no es la utilidad pública. Cuando habla de utilidad pública y eso podemos buscarlo en la 63 94 donde dice específicamente que la utilidad es para el uso común de toda la comunidad que esté dentro del éxito municipal. y acá viene parte de la contradicción. En la ley de emergencia estamos hablando de una deuda de aproximadamente va aumentando 24 millones creo que era la última que se dijo acá y nos damos que para poder expropiar todo esto tiene que ser primero tasado y sobre esa tasación hay que poner plata es decir que el municipio tiene que comprar evidentemente si estamos en una emergencia económica durante un año y con posibilidad de un año más esto no se puede hacer y por otro lado no se puede hacer porque evidentemente esto no es de utilidad pública porque acá vamos a beneficiar en el fondo a alguien en particular pero no es el beneficio en forma directa esto como lo dice acá en el artículo creo que en el artículo 1 es decir es para la comercialización entonces no puede y la municipalidad incluso lo explica ahí que es a la venta transformar con una ley marco primero porque las expropiaciones son puntuales es decir primero tiene que venir con todo el argumento del porqué con cuál es el destino ¿sí? eso se hace una ordenanza determinado por los planos es decir cuál es el terreno y recién se ve si es posible en la utilización pública de hacer la ordenanza eso es puntual Mariano no quería preguntarle porque habla de que o sea la gran vivienda es para apuntar a aquellas personas que viven en la indigencia no 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 con qué recursos esas personas podrán adquirir estos lotes que supuestamente acá dice los va a vender la municipalidad nosotros estamos pensando ¿no es cierto? por supuesto no estamos pensando en personas totalmente indigentes para eso tendrán que ver planes sociales pero ese estudio ya está hecho bueno vamos a tener que abrir una inscripción vamos a tener que abrir una inscripción ¿no es cierto? en general estamos pensando en una cuota de aproximadamente 1500 pesos mensuales que creo que para aquella persona ¿no es cierto? que tiene un trabajo medianamente que lo puede pagar sin ningún problema no va a destinar ¿no es cierto? demasiados recursos de su sueldo porque además estamos pensando que después va a tener que requerir ¿no es cierto? de parte de su ingreso también para pagar la cuota posteriormente de la construcción y va a tener que pagar los impuestos y tampoco va a poder o sea que no le veo una solución a ese aspecto no sea tan negativo no 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 perdón yo pienso estamos buscando una solución no no pero no creo que perdón un problema cada solución no no yo encuentro digamos los obstáculos que hay en el camino por ejemplo si tienes ya el estudio para decir este terreno porque si acá se explotó por ejemplo el barrio Potrerillo a raíz de un problema que hubo se explotó pero vinieron con determinado instrumento con el determinado lote con el determinado lugar y con la determinada circunstancia y se solicitó la autorización para la explotación pero era eso acá es como que yo tengo derecho a explotar todo y cuanto otro y alrededor no tenemos nada no 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 los que reúnan las condiciones no los que reúnan pero no están identificados no hace falta que estén identificados a mí sí me hace falta mira la ley de apropiación no hace falta que estén identificados no es lo mismo que ninguno supóngase que veamos los requisitos que ahí están establecidos no no perdón pero yo lo que digo supongamos que veamos posible o potable a mí me gustaría que dijera por ejemplo bueno así porque tal terreno de tal lugar de tal tiene todo esto y son estos a los que nos vamos a apuntar pero yo con esto le doy el libre redrío de que usted vaya a este terreno no está desmanizado hace mucho que no viene el pobre señor tiene 80 años no sé si tiene herederos pero no paga los impuestos entonces ese terreno según las condiciones está en el derecho y no vive pero a lo mejor el señor está instalado en el hospital porque hay que expropiar de su terreno lamentablemente la ley de apropiación que establece no es cierto cómo son los pasos a seguir no son y es perseguible son como es la ley la ley establece entre otras cosas esta posibilidad de expropiar de este modo si al aconsejal no le gusta la ley bueno no me parece la ley establece y autoriza de esta manera y nosotros hemos elegido de esta manera que está dentro de la ley y si así no fuera y si así no fuera como veo el consejal que está diciendo que no bueno que hagan un planteo judicial porque las cuestiones estas se discuten en los tribunales y si crean tener derecho que lo hagan estamos convencidos como decía hace un rato que hemos buscado el asesoramiento más que la Carta de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y que nos han ayudado a redactar bueno estamos convencidos que estamos por buen camino este consejo no no es el que va a expropiar eso lo hace el Ejecutivo así es lo que nosotros tenemos que se nos está pidiendo es declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos que cumplen con ese requisito ¿sí? es declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación solamente además aquí está explicado en los considerandos pero totalmente todo ¿qué terrenos van a ser? porque son terrenos sin dueños sin domicilio además hay en una parte que dice que el Ejecutivo el Departamento Ejecutivo va a individualizar dichos bienes y por decreto de individualización pero con planos informes técnicos dictámenes legales lo que nosotros tenemos que hacer es autorizar a los intendentes propias y la responsabilidad es nuestra él después va a hacer pero nosotros no sabemos sobre cuál terreno por más que aquí esté la descripción a mí no me sirve saberlo después perdón porque después no, no, no pero primero le damos la autorización para que usted expropie y después no tengo derecho al patario porque el consejo autorizo no sé si ustedes saben que nosotros respondemos por diario por nuestros bienes de cada ley que emitamos mal y de cada mala acción que realicemos o nos equivoquemos entonces yo no estoy dispuesta a autorizar una expropiación de un general un genérico que dan sin saber esto es si a lo mejor esto es se puede autorizar me llama la atención algo que usted dijo esto de la responsabilidad y lo que pone en juego imagino que se refiere a su patrimonio en realidad lo único que hace este consejo deliberante es declararlo de utilidad pública imagínese lo que pone en juego el ejecutivo municipal si pudiéramos o si actuáramos responsablemente como no le aseguro que yo tampoco tengo ganas de poner en juego mi patrimonio por una cuestión así si lo hacemos porque estamos convencidos de que estamos sujetos a derechos de que estamos por el buen camino y que vamos a solucionar una cuestión de interés social perdón pero ¿quién autoriza la expropiación? no 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 la expropiación te quiero explicar algo la expropiación no es un acto que ocurre en un momento determinado la expropiación es un proceso así está definido que se inicia con la declaración de interés público que hace el órgano legislativo y ahí terminó su función ese proceso que también en el que también interviene el tribunal de tasaciones tan cual como está establecido es absoluta responsabilidad del ejecutivo total y absoluta si algo se hace mal lo único que hace el legislativo es declarar un interés público se daba las manos yo no tengo ganas de meterme en problemas no, no lo he averiguado porque también lo he consultado no tengo ganas de comprarme un conflicto personal ¿no es cierto? porque tengo mucho para perder ahora yo pregunto lo que dice el doctor Londero ¿el estaría más de acuerdo entonces que sigamos con el sistema de antes? remates donde los abogados se quedan con todo eso es una cosa y aparte me doy cuenta y me estoy dando cuenta que acá hay un juego político que está haciendo el doctor ¿está? por eso siempre la oposición siempre y siempre que estoy sentado en esta banca siempre todo todo no todo no todo no y siempre en contra nunca votaron algo positivo nada más bueno yo creo que este proyecto ah perdón disculpa yo creo que este proyecto es muy bueno y el objetivo es cierto del ejecutivo es solucionarle la vida a los vecinos solucionarle el problema habitacional que tiene este pueblo terminar con el amiguismo no con el amiguismo sino este con esta este usurpación de tantas cosas y con el negocio de algunos no es cierto que agarran tierras y venden y estafan a la gente así vendiéndoles terreno no es cierto por unas cifras mínimas y después esas personas tienen pierden lo que aportaron para comprar ese terreno porque aparecen los dueños y realmente pierden todo entonces nos vamos a someter a votación para lo que buscamos es declarar utilidad pública y sujeto a expropiación los lotes que cumplen con los requisitos que dice el proyecto por la afirmativa son Carolina cuatro votos a favor y dos votos en contra ¿sí?